Música Ya ven lo guapa que eres, solo sabemos rezarte Dios te salve reina y madre, madre de misericordia En ti todos confiamos, que nos llevará la gloria por esta senda que andamos ¡Olé Arturito pareja brevón! Venga los taporineros, a jugar las hermandades Y todos los cielos, a colonar a la Virgen que la reina de los cielos Música En medio de la marima donde se duermen los vientos En medio de la marima donde se duermen los vientos Donde Rocío tiene Virgen, donde Rocío tiene Virgen Allí está mi pensamiento Por zapato tiene luna, por corona tiene estrada Y al alba todas las aves, y al alba todas las aves Vienen a rezarle a ella Las flores con su perfume y los monté con su aroma El romero con su fe, el romero con su fe Vieron la blanca paloma Está tocando la prima Porque la escucha el bordón Porque la escucha el bordón Está tocando la prima y se ha parado mi reloj Porque está cantando fina la historia de una oración En los brazos de la noche y debajo de una alcina La miel se apareció A un pastor que le rezaba con su gaita y su tambor Mira como llora a niño El alba le está tocando Y la miel de Rocío Sus pañales está lavando Y en la orillita del río Ven y sube a la lupa y arrecó este cepero Ven y sube a la lupa y arrecó este cepero Porque va a cruzar el río Porque va a cruzar el río Mi caballo rociero A compadre mi pandango Como rey mía carbojero Y es porque ella se alegra Y es porque ella se alegra Cuando te digo te quiero Si tú me quieres a mí Cuando llegue mal Rocío Que bendiga nuestro amor Que bendiga nuestro amor Con agua clara del río Yo tengo un caballo blanco Que tiene crines de seda Él flota por los caminos Él flota por los caminos Galopa por la vereda Cuando llega el tentadero Donde mi morena está Lo mismo corre a un utrero Lo mismo corre a un utrero Que derriba un herá Cuando va a montar Rocío Al pasar el ajolín Como es tan presumido Le sirve de peor el agua Para mirarse en el río Los campos tienen caprichos En matices y en colores Los campos tienen caprichos En matices y en colores Para ofrecerle a su reina Para ofrecerle a su reina Todo el olor de sus flores Por la ventana del alba Entró la blanca paloma Por una escorta de estrellas Por una escorta de estrellas Que a la vía en la corona Ángeles y serafines Dan aviso de campana Contestan los tamborines Contestan los tamborines De la hermandad de Triana Dan y Registro Tarmita Repartiendo bendiciones Dan y Registro Tarmita Repartiendo bendiciones Era de filio con pena Era de filio con pena A todos sus corazones Ya se marchan la carreta Con un adiós de campana Solo se escuchan la tarde Solo se escuchan la tarde Cantando vuelva a Triana La noche guarda el silencio A la vía en el rocío Y el eco de la plegaria Y el eco de la plegaria Se ha dormido un carrío